Hay en mí algún instinto natural Que me aparta más y más Mi necesidad de ti me hace volver Y te encuentro una vez más Sé que soy no fácil, limita tu labor Pero no te veo Marcha atrás, no lo entiendo No puedo comprenderlo Tú sigues sonriendo Aunque te decepcioné Me esperaste, nunca me abandonaste Y al escuchar mi nombre Tu voz me atrajo hacia ti Mis excusas no te pueden detener Aunque tú conoces bien ¿Quién soy? Aunque basta mi manera de pensar Eres la razón de mi vivir No lo entiendo No puedo comprenderlo Tú sigues sonriendo Aunque te decepcioné Me esperaste, nunca me abandonaste Y al escuchar mi nombre Tu voz me atrajo hacia ti ¡Suscríbete! 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 Gracias.